¿Qué nos dice por aquí Beritza? Sí, y la gente toma otra actitud cuando la respuesta es esa. Sí, claro. Dice a la gente, oye, ¿tienes un problema? Ven, cuéntamelo. Cuéntamelo. Ahora mira, uno se puede poner incluso más creativo. Decir, fíjate que yo tengo un problema. Perfecto, dime, déjame anotarlo, porque voy a grabar un podcast donde doy consejos. Entonces tu problema a mí me ayuda muchísimo porque lo puedo monetizar. Sí, hay mucha gente que graba videos contando problemas ajenos. Gana dinero. Fíjate nada más. Entonces ahí es donde la gente dice, espérame, mejor yo monetizo mi propio problema. Ah, perfecto. Si tú tienes, si tú tienes una, fíjate, tienes problemas y uno de ellos es el dinero. Ahí te va un consejo millonario, un mente. Ni siquiera se le ocurre esto al Dreyfus, ni siquiera al peloncito Dreyfus se le ha ocurrido, ni tampoco al Carlos, al Carlos Muñoz. Si tú tienes un problema de dinero, ábrete un canal de YouTube y habla de tus problemas de dinero y quéjate de la economía y quéjate de todo. No sabes cuántas personas les encanta ver ese contenido, incluso están dispuestos ellos a ayudarte con el dinero. ¿Quieren que me siga quejando? Denme dinero. Parece broma y parece comedia, pero de verdad, hoy hay mucha gente haciéndolo. Entonces, si tú no vas a monetizar tus problemas, entonces yo sí lo voy a hacer. Sí, te lo digo así directamente, lo voy a hacer. Cuéntame tus problemas. No sabes cuántas personas, después de que yo les he dicho esto, cuéntame tu problema porque te voy a escuchar todo, te voy a aconsejar, pero voy a tomar estas líneas para una conferencia que voy a dar, para hacer un stand-up o para hacer un video o un podcast en YouTube. La gente dice, ¿sabes qué? No, mejor no. Mejor otro día nos vemos. Bueno, yo quería ayudar.